El agua bajo el puente, corre sin cesar Corre, corre, corre la gente, sin detenerse a pensar Ruedan los aviones, rueda, rueda el tren En Moscú, en Manila, y aquí en Buenos Aires también Se aman, se aman, se aman Giran los planetas, la cucharita de café Amantes de Saturno, o el cuarto de un hotel Se aman, se aman, se aman Se aman con el alma, se aman con la piel Amorecito, recórreme de la cabeza a los pies Se aman, se aman, se aman El amor es movimiento, no es abundimiento El amor es movimiento, no es sometimiento Moverte nena, yo me muevo Ay mamita, moverte nena, yo me muevo